Música Bendito día y un nuevo privilegio de poder comunicar lo que vos lo sabes. Hoy vamos a estar charlando sobre las arrelaciones públicas. Que son inmortales. La vida no tiene sentido sin las arrelaciones públicas. Las personas están en el centro de las arrelaciones humanas. Todo el tiempo estamos trabajando con el lado humano. No se imaginan los negocios. ¿Quién quiere hacer negocios con una persona antifatía? Nadie. ¿Qué complica la vida? Y esa complicación es porque vas a casa. Todo, absolutamente todo, necesita arrelaciones públicas. ¿Por qué? Siempre. Porque nos permite establecer y mantener la comunicación, comprensión, aceptación y cooperación. Vale la pena hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Porque ahí estás activando tu autoestima. ¿Por qué necesitas tu autoestima? Porque nosotros tenemos que lograr niveles altos de satisfacción en el que viene. Y escuchar el desafío que el tío no es lo que viene. Hay que no enfrentarse. Asertivamente. No soy yo. Asertivamente. Decir lo que te parece que no está bien, sin ofenderlo. ¿Qué haces con un compañero que lo consideras tóxico, que lo consideras difícil? ¿Lo rechazas o no? Lo rechazo. El curso ha servido muchísimo para incrementar nuestras ventas. El curso es un curso dinámico, es un curso participativo, donde la gente pone a prueba sus habilidades. El capacitador crea un clima bastante adecuado, como para que la gente se suelte y uno vaya encontrando las falencias y vaya corrigiendo esas falencias. Tenemos que tratar de, entre todos, abrir la ventana del éxito y de las oportunidades, como decía el licenciado Carlos. Así como él, como un disparador, lo que yo dije, porque es una realidad que él siente en la empresa, porque él no puede. Lo que nos va a permitir, nos va a permitir que se rompa la armonía, el clima laboral en la empresa. Todo tiene que ver también con la imagen corporativa. No se olvide, son portavoces, son imagen de la marca. No se olvide. Necesitamos hablar. Ya no podemos esconderlos. Al hablar, media batalla ha ganado. Pero tenemos que convencerlo. Y en las relaciones públicas necesitamos cada día más acercarnos a la gente. El talento también puede manifestarse cuando vos pones de tu parte lo que se llama tesoro. Si vos sos tímido, te va a costar armar, contactar, reciclar, apreciar, confiar. Un aplauso a la compañera. Y es tal vez que acabas de hacer la compañera. Y acaba de transmitir un sentimiento. Convertirnos en comunicadores eficaces y lograr el reconocimiento y poder influenciar en los demás. Atrevete. No dejes de practicar. Estamos contigo. Aprendernos se renueva cada día. Un privilegio en esta ocasión. Estar sumando conocimientos y experiencias sobre la importancia de la oratoria y las relaciones públicas de excelencia. Estar sumando conocimientos y experiencias sobre la importancia de la oratoria y las relaciones públicas de excelencia.